No, por ejemplo, tratando de capear este, hacer toda la palabra que no sea, ¿qué cosa somos? ¿Colio, Chono Power? Ahí está. ¿Por qué todavía sigue siendo usado para disfrutar? Porque no... A la guerra, ¿y lo que habrás? ¿Qué? Sí, claro. La naturaleza que nos deja de pensar. La naturaleza que nos deja de pensar.